Música Hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí Hoy les tengo un video de compras Creo que va a estar un poquito larguito porque si son bastantes cositas Creo que en estos meses, como en diciembre, hay muchas ofertas Y aproveché un poquito Muchachas, si este video se partirá en dos Uno va a ser un video de pura ropa y algunos accesorios que compré Y la segunda parte va a ser de puros zapatos Porque tengo también algunos zapatos que quiero mostrarles Muchachas, creo que para cuando ustedes vean este video Yo ya estaré en México O sea, estoy pregrabando para ustedes No sé con cuantos días de anticipación No sé si en México lo pueda subir Así que no sé Y voy a comenzar con la tienda de Victoria's Secret Hice dos órdenes y creo que había algunos cupones de descuento Lo primero que agarré fue esta camisa que me encantó Y creo que el color guindos es uno de mis favoritos en este momento Tiene lentejuela en las mangas Y esto no se estira Así que yo lo encargué en talla mediana Está un poquito flojita No, es talla small Y este tiene lentejuela todo aquí Se ve muy bonita Ya me la medí Segunda cosita que encargué de ahí Fue este suéter Rojo que dice pink Tiene gorro Y este No sé Una bolsita aquí Y el cierre llega hasta medio pecho O al pecho Y este yo lo encargué en talla mediana Mediano Me hubiera gustado que fuera en talla small O un poquito más pequeña Porque sigue como que lo siento que está un poquito flojo Pero como es un suéter pues no importa que esté flojito A lo mejor cuando lo lave y lo seque En la secadora se va a encoger un poco No estoy segura Pero ojalá Que se encoja un poquito Y este es el segundo suéter que encargué Este no sé El rojo me encanta Tiene un gorrito también Y el cierre es hasta abajo negro Detrás es muy sencillo No tiene nada en especial Igual en talla mediana Y muchachas Este El Black Friday Había un cupón en Victoria's Secret Que era Si gastabas más de $75 Y metías un cupón Te obsequiaban una bolsa de estas Y pues aproveché Y está muy bonita Tiene un cierre Es un tote Tote bag Ay me encantó muchachas Creo que esta está perfecta Para ahora que vaya a viajar Yo creo que aquí voy a echar como pañales Este Toallitas de la niña Algunos Camisitas O pantaloncitos extra Una sabanita Para ella O Tal vez para mí No pero si Me gustó Está muy bonita Está súper grande Pero como yo hice dos órdenes Y por eso recibí dos bolsas También compré este perfume Que mi hermana Lo ha utilizado por tiempo Y siempre que el abuelo Y ella está usando este perfume Me encanta como huele Es el bombshell Muchachas Huele riquísimo Me encanta Y aparte que el olor Perdura bastante tiempo O sea me puse como que Un poquito cuando llegó Para enseñárselo a Daniel Y él así como Huele rico Y después de un rato Ya como Diez horas después Todavía olía rico O sea Dura muchísimo Y yo encargué este set Y me parece que por Todo Era Cuarenta y cinco dólares Pero el perfume Estaba Solito En veinticinco dólares Ese día Y los días normales Están como Cincuenta dólares De Victoria's Secret También encargué Este Algunos interiores No creo que les interese En verlos Y eso fue todo De Victoria's Secret Siguiente tienda Es Zaful Y es una tienda online Y este Yo encargué Esta camisa Que yo creo Ya me vieron En un video Tiene cruzado Aquí en el pecho Pero lo que más me gustó Fue la tela Es muy Stretch Se estira bastante bien De atrás Tiene como No sé Como que el corte Me gusta En frente igual Tiene como que un corte Bien curiosito Pero Me gusta Porque se acomoda Bien al cuerpo Se ve muy bonita Y esta ya la utilicé Y yo la encargué En talla Mediana Y también De esa tienda Agarré esta falda Que está muy en tendencia Ahorita Es de flecos Y el color Este está muy bonito Y es de un material No es suede Es como un poquito Más Chafita Pero igual Se ve bonita Se ve muy muy bonita De hecho Me quedó Como que Justo En la cintura Y tiene un cierre Por la parte de atrás Se ve muy bonita De hecho Yo las encargué Para llevarlos juntos Con unos tacones negros Creo que Se mira muy bonito Ay no sé Me encantó Y la falda Es en talla L Es en talla L No se estira Para nada Así que Si la encargan Tengan cuidado Y están muy económicas Así que Siguiente tienda Es la Baco Y muchachas No sé si ya hayan Comprado ustedes Ahí Pero es esta tienda Que la bolsa Está súper aplastada Este Yo compré Dos pantalones Y un reloj Y Déjenme decirles Déjenme decirles Que estos pantalones Orman Muy bien Este La tela Es súper gruesa Bastante gruesa Yo ya tengo Algunos de estos Pero Duran muchísimo tiempo Tengo unos Que compré Hace como un año Y todavía Me siguen gustando Y este es el primero Muy sencillo De la parte de atrás La tela Está muy gruesa O sea Es una mezclilla Muy gruesa Siguiente pantalón Es este Y son de la Marca Rock Revival Los dos Este es un poquito Más trabajado De la parte de atrás Pero igual Está muy sencillo De la parte de enfrente Así se ve Y tiene muchas costuras Así como que Están bien diseñados Y Son skinny jeans Muchachas Estos pantalones Si son algo Caritos Pero Eso sí Cuando Compras uno Lo puedes utilizar Muchísimas veces El color No se deslava Tan pronto Te dura muchísimo Como les digo La tela es muy gruesa La mezclilla Son de buena calidad Por eso El precio Y sí Cada uno Costó como 169 dólares Pero les digo Sí están caros Pero están muy bonitos De ahí mismo De la baco En una bolsita Más chiquita Y menos aplastada Que la anterior Este Yo escogí Este reloj Que te lo dan En una bolsita Así Y me quedaba Muy grande Así que le tuvieron Que quitar Como Quiero pensar Que cuatro cositas De este Este valía Como 54 dólares Pero Nada más Pagué 25 dólares O sea En esa tienda Te dan unas tarjetitas Una punch card Y cada vez Que gastas 10 dólares Te hacen Un hoyito En esas tarjetitas No tengo Ninguna Aquí a la mano Y cuando llenas Una tarjetita De esas Te descuentan 10 dólares En tu siguiente compra Así que yo Tenía tres Tenía tres guardadas Y este Pues eran 30 dólares Que me descontaron De este reloj Que costaba Como 50 y algo Entonces nada más Pagué 25 dólares Tiene como que Muchísimos Diamantitos O cristales Se ve muy bonito Y es en color Rose gold O es Es como Rose gold Y oro O sea No tan Este Rosado Me gustó mucho Y súper grande Y creo que es Mi reloj favorito Del momento Ya que ando Con accesorios Quiero mostrarles De una vez Unas cositas Que compré En Klairs De hecho Ayer Si fue ayer Fuimos Mi cuñada Y yo La hermana De mi esposo Fuimos De compras Nada más Íbamos a comprar Un regalo Este Y por mi reloj De hecho Ayer estaba una oferta Que era Comprabas tres cosas De Klairs Y te llevabas Tres cositas gratis Y este Yo agarré Este collar Que se me hizo Muy bonito Muy elegante Creo que lo estaré Utilizando Este Con un Rumper Que ahorita les voy a enseñar También agarramos Unos Anillos Yo agarré Estos De hecho Traigo Este puesto Y este No creo que los vaya a utilizar Todos juntos Pero son Como Midi rings Anillos que van como aquí Y otros acá Están revueltitos Y este si estaba bastante caro Costaba Casi Veinte dólares Pero Nada más Pagamos tres cosas Y las otras tres cosas Nos las llevamos Como quien dice Gratis Y por todo Pagamos como 60 dólares Y ella también agarró Unas cositas Súper padres Y lo siguiente Que agarré yo Fueron estos Aretes También de Klairs Y estos costaban 14.50 O sea Aprovechamos la oferta Entre las dos Y estos son Nada más Unos simples Aretes Con Cristalitos Todo alrededor Se ven muy bonitos Creo que si Comprabas más de 75 dólares Te podían obsequiar Un relojito De estos Y este Ella me lo regaló A mi Dijo que yo lo escogiera Yo quería el blanco Pero ya no tenían blanco Así que me tuve que traer el negro Que igual está muy bonito Y este Pagamos nada más Dos dólares Para poder Agarrar este reloj Y eso fue todo Lo que compramos En Klairs Ahora pasaré A la Ross Que ya hace bastantes días Que fui Y este Yo agarré esta camisa Que es un Una simple camisita Como las que van abajo Verde Olivo Pero es de un material Como si fuera Suede Este Es muy suavecita Se estira mucho Me gustó Muy cómoda Y lo que me gusta más Es de que es Muy larga O sea No Te puedes bajar Y vas a andar bien cómoda Y creo que esta costaba Como 4 o 5 dólares Así que Qué mejor Y esta otra Que también agarré En Ross Igual guinda Este Así se ve No es guinda Es como Sí, sí es guinda Un guindo vibrante Tiene aquí Este Un detalle Nada más En la Enfrente En una bolsita Y lo que me gustó Es la parte de atrás Y esta también Costaba como 4 o 5 dólares Y esta yo la Escogí en talla Mediana Y siguiente camisita Que agarré Es esta Negra Y esta también La escogí en talla Mediana Y esta costó 7.99 Se me hicieron Muy baratas Y son como que De una tela De algodón Muy Suavecita Y ligera O sea Como calientita Pero fresca a la vez Otra cosita Que compré ayer Fue esta camisita Y esta es una tienda Que se llama Factory Connection Que hay aquí en mi Pueblo Donde vivo Y esta costó 15.99 Y es gris Esta Está como que No tan gruesa Pero sí Algo gruesita Es manga larga Y lo que más me gustó Es El encaje Que tiene la parte De abajo Ay está tan bonita Y como que En la espalda Tiene este Recogidito Y es más larga De la parte De atrás Se me hizo muy bonita No sé como Para utilizarla Con unos leggings Este Y unas botas Creo que va Perfecta Creo que las velas Cuestan regularmente 22.50 centavos Aquí dice Pero ayer Estaban como en Que eran 8.50 7.50 Más o menos Este Y fuimos Y yo escogí Nada más Dos velas Y esta es La primera Que huele Como a hombre Huele como a perfume De hombre Se los juro Huele muy rico Y a mí me gusta Que la casa Huele a fresco O sea No tan dulce Pero sí como fresco Lo que me gusta También de estas velas Es de que Yo siempre reutilizo Los frasquitos Y la segunda Que escogí Fue esta Que el empaque No está muy nice Que digamos No se me hace nada raro La tapadera Sí está bonita Este Como esta Es negra Y esta es Sparkling Icicles Y huele también Muy fresco Muchas gracias Creo que esta es La última tienda Y es Charlotte Bruce Te encargué Unos leggings Negros Y estos Están muy sencillitos Pero si tienen La raya Atrás Eso me gusta Y yo los encargué En talla Mediana Pero costaron Muy baratos Creo que estos 8.99 Y de estos Agarré Dos pares Y estos Son como Tipo Yoga Pan Porque estos Tienen un poquito Más grueso El talle De arriba Pero también Tienen Una raya Para atrás Y estos Costaban 10.99 Creo que no Creo que unos Costaban 5.99 No estoy segura Cuáles son Pero también Los encargué En talla Mediana Y también No podían faltar Unos leggings Guindos Para esta temporada Y estos Están muy gruesos Y por la parte De adentro Es como Pelusita Están tan suavecito Me gustó Creo que van a estar Bien calientitos Pero estos No tienen raya Raya En la parte De atrás Y estos Costaron como 12 y algo Siguiente cosita Que me encantó Ah de verdad Amé este Jumpsuit Es guindo Está escotado Por la parte De enfrente Creo que Necesito probármelo Para que lo vean Porque aquí no van a poder verlo Y tiene un cierre dorado En la parte De atrás Es súper largo Y este De la parte De enfrente Como en la cadera Es un poquito Más flojito Y como que Tiene un corte Esgado Y este Costó 34.99 Me encantó La tela Está muy bonita No se arruga Fácilmente Lo cual Me gusta Otro jumpsuit Que compré En esa misma tienda La Charlotte Bruce Fue este negro Que Está como Tapadito Pero sexy Tiene encaje En el pecho Y creo que llega Como a media pancita También tiene El cierre dorado En la parte de atrás Y las mangas Igual Son de Este Velo Encaje No se Me gustó Este si me quedó Un poquito más ajustado Y los dos son En talla mediana Y este Costó 32.99 Me gustaron mucho Muchachas Creo que Es Utilizar estos trajes Es tan fácil O sea Ya no tienes que preocuparte Con que camisa Con que pantalón Nada más Con que zapatos Y con que accesorios Nada más Pero me encantaron Los dos Creo que se ven Muy bonitos Muy elegantes Última cosita Que encargué De esa misma tienda Fue este saco negro Está como que muy sencillo No tiene nada especial Pero ya me hacía falta Un saco Porque el otro Que tenía Como que ya Pedía gritos Que comprar otro Y este Tiene también Unos detalles Pero emplateado Como un cierre Y también lo encargué En talla mediana Y este costó 38.99 Se me hizo bonito Tiene como Un poquito aquí Recogido En la cintura Por la parte de atrás Bueno muchachas Eso ha sido todo Yo creo que si Fueron bastantes cositas A ver si no las aburro Y como les digo Abajo en la cajita De información Les voy a dejar enlaces Este Mi instagram Que no se olvide Que tenemos instagram Ojalá les haya gustado Mucho este video Muchísimas gracias Por ver Las quiero mucho Y nos vemos en el próximo Hasta luego